Hola, soy Eugenia. Clasifica es un sistema de comunicación entre recuperadores urbanos y clasificadores. Los clasificadores son esas personas que clasifican los residuos en sus hogares, en secos y humedos. Y los recuperadores urbanos se recuperan en grandes distancias de las ciudades para llevarlos a Chacarita o a centro de reciclate y así obtener un sustento para mantener a sus familias. Necesitamos financiación porque nuestro proyecto nació con la idea de ser una aplicación para que las personas lo puedan tener en su celular. Además, como actualmente estamos trabajando con recuperadores urbanos, es necesario otorgarles material de seguridad y también mejorar sus motocardas. Tienen estos cuatro impactos en la sociedad. Ambiental, social, económico y cultural. ¡Suscríbete!